¿Te han sucedido cosas realmente extrañas que te dejan un aire perturbador? ¿Que en el fondo que pases por alto te dejan un sentimiento de inquietud sobre qué pudo ocasionar dicho fenómeno? Si esto es así, ¿quieres conocer 5 de ellas? Quédate. Es sencillo, no todos pasamos por las mismas anécdotas inquietantes, pero sí coincidimos en muchas de ellas. Y tú serás quien juzgue en este video, cuáles has experimentado y en la mayoría de ocasiones, pasado por alto. Tal vez hayas escuchado alguna vez sobre el agente sombra, pero si no perteneces a ese grupo de personas que conoce este fenómeno, debo decirte que está asociado a anécdotas muy comunes que la mayoría de personas experimenta, y que probablemente has vivido, pero has pasado por alto. Cito un ejemplo. ¿Alguna vez has creído ver con el rabillo del ojo una silueta oscura de una entidad humanoide, pero que al momento en que decides observarla directamente, desaparece haciéndote quedar como un paranoico? Los escépticos aseguran que se trata simplemente de una imaginación hiperactiva, pero el lado de los que sí creen en que esto se trata de un tema netamente paranormal, lo asocian a fantasmas, lo asocian a fantasmas, entidades demoníacas o incluso de origen extraterrestre, que al sentirse observadas, se retiran sin más. Sin embargo, hay otro puñado de personas que aunque las observan directamente, continúan allí. ¿Realidad? ¿Psicosis? Queda a tu criterio. Creo que no es necesario explicar en qué consiste este fenómeno, pero por si acaso el término déjà vu proviene del francés ya visto, y se experimenta una sensación de haber vivido ya un momento probablemente en otro plano de nuestra vida, sentir que estamos viviendo algo que ya pasamos. No te imaginarías la cantidad de científicos que ha estudiado esta distorsión mental del tiempo, pero sencillamente no deja de ser inquietante que tantas personas lo hayamos experimentado, y se hayan destinado tantos recursos en la investigación de algo que muchos pasamos por alto como un tema aislado. La principal razón que dan los científicos es a nivel neurológico, baja tensión, producto de sueños diurnos y fantasías de esas que tenemos a cualquier hora del día, en las que imaginamos un escenario ficticio, alteraciones de la memoria, o incluso un fallo de la percepción o interpretación de los momentos que vivimos, esto asociado con el tiempo que trata nuestro cerebro de identificar el momento exacto que estamos viviendo referente al entorno que nos rodea. Sin embargo, varias culturas creen que es solo una prueba más de que existe la reencarnación, o que las personas que lo experimentan reiteradamente poseen algún tipo de poder sobrenatural. Si es así, no me cabe duda de que muchos tendríamos superpoderes, ¿tú qué opinas? Hay una gran controversia en el mundo sobre el verdadero origen de la parálisis del sueño. Durante la parálisis del sueño, la persona en cuestión se despierta repentinamente de una siesta habitual o espontánea, pero solo con los músculos oculares y respiratorios activos. Es decir, experimenta una parálisis parcial del resto de su cuerpo, que da pie a todo tipo de sensaciones, algo o exageradamente aterradoras de lo que está sucediendo a su alrededor, con la gran impotencia de no poder hacer nada al respecto, más que ser un espectador en primera fila de lo que se consideran ocasiones una pesadilla estando despierto. Son muchas las personas que padecen este tipo de casos desesperantes, pero escucharemos la versión real de una chica de origen argentino que sufría de esto a nivel crónico. No te das una idea lo terrorífico que es padecer parálisis de sueño, Blacksters. Es lo peor que me pasa. Y aunque me sucede muy seguido, hay una vez que jamás me voy a olvidar. Y es un día que me desperté y no podía mover mi cuerpo en absoluto, siquiera hablar. Solamente podía mover los ojos sin mirar mi habitación. Y fue en eso que empecé a ver cómo la puerta se abría, despacito y con ruido, pero nadie entraba. Y quería preguntar quién estaba y no podía. Era como una sombra densa, mala, que me empezó a dar mucho miedo. Y me daba sentimientos de muerte, de enfermedad, algo que jamás había sentido tan horrible. Y como no podía hacer nada y era tanto el miedo que tenía, cerré los ojos y esperé a que pasara, pero no fue así, porque lo único que sentí es como esa sombra me envolvía. Y sobre todo apretaba mis pies por debajo de las sábanas y trataba de tirarme como si me quisiera llevar con él. Y verdaderamente el corazón se me salía del alma. Fue terrible. Pero este tipo de casos comunes como el de nuestra amiga no es lo único que podemos extraer de este tema. Hay casos reales de personas que en medio de estas parálisis han incluso perdido la vida. Increíble, ¿no? También se pueden encontrar leyendas que dictan que si eres víctima de uno de estos casos, es porque una poderosa entidad te amarra bajo su hechizo. Hay mucho que abordar, pero tal vez este tema lo toque a mayor profundidad más adelante. ¿Te ha sucedido que te encuentras absolutamente solo en un lugar, principalmente cerrado como tu casa, un salón de clases, un hospital vacío o algún otro sitio de estas características? ¿Y que en medio de un prolongado y acogedor silencio escuchas uno o varios sonidos que rompen con esa tranquilidad? ¿Te ha sucedido que estás tratando de dormir en tu habitación? ¿Y aún sabiendo que nadie está allá afuera, escuchas como si estuvieran husmeando? ¿Como si dieran pasos extraños? ¿Como si alguien estuviera susurrando? ¿O que es un sonido desconocido que difícilmente cualquier cosa que conozcas lo podría producir? ¿Eso es muy inquietante? ¿Te sientes identificado? Incluso en este tipo de temas podrían entrar cosas como las psicofonías, que estás hablando con alguien y que en el fondo escuchas una pequeña distorsión, que parece ser del viento, pero que la mayoría de ocasiones no tiene ninguna explicación. No es por ser alarmante, pero yo que tú pensaría dos veces antes de ignorarlo, y más si este fenómeno se vuelve repetitivo, en un lugar o circunstancia específica. Llegó la hora de hablar de un tema muy extraño, y de los más ignorados, o como el título del video lo menciona, de los que más pasamos por alto, y este es el de las presencias invisibles. Y la pregunta que te hago en este caso es, ¿Te ha pasado que como en los casos anteriormente mencionados, estás solo en un lugar y sin ver a un lado, sientes una presencia que supones es de una persona como cualquier otra, pero que al darte cuenta, aún estás solo? Te voy a dar un ejemplo, supongamos que estás en casa con tu madre, ambos se encuentran solos, pero en un momento determinado vas a la cocina, ves que algunos platos están sucios y aprovechas para lavarlos, cuando de repente entra tu madre, pero tú no la miras, simplemente sabes que está ahí, y la percibes pasar a tus espaldas, hasta le empiezas a hablar de algún tema, y cuando miras atrás, te das cuenta que no hay nadie. Y ahora súmala a la situación, cuando revisas, notas que tu madre estaba dormida, en el segundo piso. Para esto no hay absolutamente ninguna explicación científica coherente de por qué nos pasa esto. Lo que sí se puede decir, es que algunos expertos en lo paranormal, como chamanes o espiritistas, e incluso religiones enteras, aseguran fervientemente, de que cada persona contiene energías positivas o negativas, según sea el caso. Dada esta explicación, se podría decir que les facilita su percepción cuando están con nosotros, y esto le da pie a la teoría de los fantasmas que tanto conocemos. Entonces, si no se trata de estos seres, ¿a qué se debe este inexplicable caso? Es así como terminamos el recorrido, así que si has pasado por algo de lo comentado en este video, déjame decirte que no eres el único. Si deseas compartirnos alguna anécdota referente a alguno de estos temas, que hayas pasado por alto, coméntalo en la caja de comentarios.